Claro que sí mis amigos, Grupo Mágico, avanzamos, seguimos avanzando, por aquí grabando nuestro segundo volumen por aquí en VHR Live Session. Queremos también el saludo y para nuestra buena amiga por allá Sonia Martínez, hasta San Ángelo, Texas, por allá Sacuán de Guadalupe, el saludo con el Grupo Mágico para la gente de San Pedro de las Colónias y esto que se llama Sueño de Amor. Sueño de Amor, mi poema mejor, la razón de vivir, mi romance perfecto El corazón recibió la impresión, la primera ocasión, tú salías del colegio Yo te esperé en una esquina, para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida, en los sueños te imaginé Sueño de Amor, mi poema mejor, la razón de vivir, mi romance perfecto El corazón recibió la impresión, la primera ocasión, tú salías del colegio Yo te esperé en una esquina, para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida, en los sueños te imaginé Te regalé una rosa, que era rosa, de gran pasión Hubo una tarjeta y un verso, te avisaron de nuestro amor Te regalé una tarjeta y un verso, te avisaron de nuestro amor Gracias por ver el video